Siguiendo el equipo, y aquí va atacando Racing por derecha, va teniendo la pilota Marcos Cáceres, se demuestra Toranzo para hacer recepción, para seguir armando la jugada, Moreno quiere corto, juega corto con Moreno, Rosada en la marca, estamos en estado, Rosada lo tiene que seguir Moreno, Herbiti no puede tampoco con el colombiano, sigue Toranzo, pasó entre dos, solito para recibir, ¡Auche, Auche, Auche, Auche! ¡Gol! 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 ¡De Racing, el demonio, Auche! ¡Racin 1! Banfield en 0 en el turno, armaron, todo por derecha, recibió Toranzo, la jugó bárbaro para Auche, que de punta, de punta le da el gol a la Academia en 21 minutos, casi 22 de este primer tiempo, Dardo. Así es, tercer gol consecutivo de Auche. ¡Gol! 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 ¡Gracias!